Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Final Fantasy X. Hace ya mucho tiempo que no grabo, pero bueno, en la parte anterior lo dejé justo aquí, ¿vale? Con lo cual no pasa nada. A ver, me he tirado mucho tiempo sin grabar nada del Final Fantasy por esto, ¿vale? Porque tenía que conseguir... Ah, bueno, mira, se ve ya desde ahí. Los seres árticos, ¿vale? Esto. Como mínimo, tenemos que irnos de aquí con 24, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? Porque nos servirá para ponerle a una armadura antifrío, ¿vale? Antifrío. Con 24 creo que se le podía poner a 3 armaduras, ¿vale? Entonces, pues, nos vamos con 24 y ya está. Yo cojo 28 por si acaso, ¿vale? Así que bueno, ahora tenemos que continuar para adelante y, pues, bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry. Do you think that Maester Seymour would let me? But, of course, milady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Well, we must follow Grotto tradition. I'll have to ask you to wait here a little while longer. I'll send someone to escort you. We're all with you. Do as you will. Thank you. Sorry. That was your line. Yuna! Yes, sir! Oh, no! Open! A ver, que sepáis una cosa. Si continuamos hacia adelante, no podremos volver al bosque de Macalania, hacia atrás, ¿vale? Con lo cual, si queréis hacer algo, hacerlo ya, ¿vale? Eso de pelear contra los monstruos del bosque y robarle cosas, hacerlo ya, ¿vale? Y otra cosa. Bueno, ¿veis ahí que está el pavo ese con el chocobo? Vale. El tío ese cae allí con el chocobo y el cofre, ¿vale? Ese tío con el chocobo y el cofre, lo que mucha gente hace es no volver hacia atrás cuando llega al templo de Macalania, ¿vale? Nosotros vamos a ir al templo y luego volveré hacia atrás, ¿vale? Ahí haré un corte, evidentemente, para que nos traigáis todo el viaje. Pero cuando vuelves hacia atrás, no puedes ir al bosque de Macalania, pero sí que puedes llegar hasta este punto. Y en este punto, el tío con el chocobo ya no estará, ¿vale? Podemos coger el cofre y luego volver al templo de Macalania. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver... Tenemos que... Si atacamos a esta máquina primero, es un poco absurdo porque no tenemos... A ver, lo que a esto le jode mucho es el rayo, ¿vale? El rayo. Entonces, como ha neutralizado la magia y los eones, está claro que la protagonista en esta batalla es Riku, ¿vale? Riku, ¿por qué? Porque Riku puede utilizar cosas que tienen efecto, por ejemplo, bola fulminante, ¿vale? Tiene efecto rayo. Con esto le damos aquí y nos lo follamos a la máquina porque a la máquina esta le afecta mucho el rayo. Entonces, con el turbo, no recuerdo... Vale, un segundo, voy a buscarlo por... Hostia, tío, tendría que parar todo. ¡Qué pereza me da! Yo qué sé, tío. Voy a... Voy a poner... Bola eléctrica la voy a combinar con... Uf, yo qué sé, tío. Con una esfera de vigor, por ejemplo. O era con una esfera de defensa... Esfera de mag... No, esfera de vigor mismo, yo qué sé. Lo voy a juntar con esto, ¿vale? A ver qué pasa. Bueno, le hemos metido unas cuantas castañas. A esto le falta la mitad de la vida. Vamos a sacar al Waka. Porque Waka tiene la pelotita. Y... ¡Mierda! No. Bueno, hemos tenido suerte. Vale. Digo que... La pelota que tenía con el Waka ahora mismo era la de... La pétrea. Y yo quería ponerme la de efecto rayo. Pero bueno. No me he acordado de hacerlo, ¿vale? Eso no... No me lo toméis en cuenta. Vamos a ver. Vale, ya le afecta la magia y los eones. Vamos a aprovechar para acabar rápido el combate. Mierda. Esto no quería hacerlo, perdón. Vamos a sacar a la Yuna. Y con la Yuna vamos a sacar a Lixion. Y con esto le vamos a quitar... Más de la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida. Lo vamos a dejar casi muerto. Le tiramos el turbo y a tomar por culo. Bueno, es la primera vez que la hago. Por eso la está haciendo entera. Pero bueno. Vale. Ahora le quedará... No sé. ¿Cuánto le debe quedar? ¿7000 de vida por ahí? Tres turnos. Dos turnos. Yo creo que me lo hace ya, ¿eh? Directamente. Un turno y me lo va a hacer ya. 3000 de vida. Bueno. Pues le metemos un electro más. Y a lo mejor me lo cargo. A ver. No. Pero le quedó... Ah, sí, sí que me lo he cargado. Bueno, pues nada. Ya nos hemos pasado al jefe. ¡Malady! ¡Riku! ¡Ech fem dan bitran! ¡Estra guardian of Yuna! ¿Vale? ¡Yuna aquí! ¡Fafem kindran! ¡Crac aquí! ¡Vale! 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 I told him I was a guardian. Well, guess I had to, really. How come you speak albed? Why? Uh, well... Because... I'm albed. I'm albed. And that... was my brother. You knew? Hmm. Hmm. Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. This is great. I can't believe I've been traveling with an albed, a heathen. You're wrong. We have nothing against Yevon. But you albed used a forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. Oh, not that you know. That's not good enough. Yevon says this. Yevon says that. Can't you think for yourself? Well, then you tell me. Where did sin come from, huh? I... I don't know. Hmph. You bad-mouthed Yevon, and that's all you can come up with. But... That doesn't mean you should do whatever they say without thinking. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know. Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Riku. Hm? Will this move? Yes! We're not using that, are we? Wait. Sir Aron is in albed too, is he? Come on, Wakka. What? I mean, getting angry just because you found out Riku's in albed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira. And I probably know even less about the albed, but... I know Riku's a good person. She's just Riku. Lu? Just think of this as an opportunity to learn more about the albed. Ha! Let him go. Give him time to think. I'm sorry. You've done nothing to apologize for. Alright! Let's ride! You sure you know how to drive this? Better than Kamari does. I hope that you're not too mad at Wakka. Hey, not at all! Thank you. Say, what do you think of Riku? Me? She's... Fun to be with. Ha! That all? Well, I can tell she's not a bad person. Yeah. You know what the problem is? She's just another albed to Wakka. Wakka's head is as hard as a rock. I bet it's because of Yevon. Or, you know, something like that. Well, there's more to it than that. Hmm? Wakka doesn't like the albed. Because of his brother, Chakvu. Oh! He used a machina weapon, right? And got killed by sin. Killed... By my old man. Damn you, Chak. What? No, nothing! Hey! Can someone, like a human, become sin ever? I can't say that I know. But why? Just a thought. Sin is the punishment for... And the incarnation of crimes we have committed. Hmm. So, no one really knows what it is. There's no need to know. So, no one asks. You run or you fight. That is really all you can do. There's no sense brooding over it. What? That's all? I mean, you don't even wonder? You really do come from a world where there is no sin, like you say. Okay. Okay. We're here. We're going to open the door. We're going to open the door. And now I'm going to do what I've said before. In vez of going to go ahead, I'm going to go back to the door. To take the door that he left the guy of the Chocobos. Okay. But... Well, I'm going to pass it to camera. For this. Because there are fights and also the way is long. So, that... I'm going to pass it to camera. Okay. You see? We've reached. Here is the coffer. Okay. Here is the deal of the Chocobos. So, we can take it. And there is a Wado. That Wado doesn't let us go to the forest. So, we're going to take 4.000 Giles and return to the temple. Well, these are the stairs that lead us to the temple. And here you see a Albed that has lost. He says... Me he lost. Eh... ¿Dónde... ...are my companions? Eh... ¿Toma? Sí, toma. Me da 400 Giles porque sí, ¿sabes? Dice, qué frío. Mira, esta es una chica que puede jugar al Blitzball, ¿vale? Se llama Lina. Es de nivel 7. Está libre. Y... Y cobra 900 Giles. Eh... Es delantera, creo. Si no recuerdo mal. Es delantera. Pero es muy lenta. Es muy lenta. A mí no me gusta, ¿vale? Por lo tanto, bueno, si la queréis fichar, pues... Podéis probar, ¿vale? Pero yo personalmente no la recomiendo. Y nada. Vamos a ver de fondo. ¿Veis el templo? Está guay, eh. La verdad que es una pasada el templo este. La verdad que sí. Lo que pasa es que mira a Tidus cómo va. ¿En shorts? Ahí, venga. Tú no tienes frío, ¿no, tío? Madre mía. El frío que tiene que hacer ahí. Joder. Bueno, aquí están. Con un monje. ¡Halte! Los likes de ella no son bienvenidos en este lugar halao. Ella es un guardián. ¿Y yo me quedo? ¿Un guardián? ¡Preposteroso! He decidido ser una guardián ahora. Y eso es todo lo que quiero. Y eso es todo lo que necesita para ser un guardián. Muy bien. No hay nada. Vamos a hablar con el gilipollas este. Si ocurre algo... Si, si, tu tranquilo. Si por mi fuera sacaba la espada y empezaba a cortar cabezas de todos los curas que hay aquí, pero... Como no me dejan... Señora Yuna... Gracias a ti... Tienes mi... Es... Para... 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 Ah... Ahí estás. Así... La señora Yuna está casada. No deberías hablar sobre estas cosas. Sí... Supongo que así. No... ¿Estás feliz? No... Es complicado. Digo... Ah... ¿Sabes donde está Yuna? Creo... Ella ha ido a la cerca de los curas... Con el Maestro Seymour. Aquí hay un cofre. Mirar el minimapa, ¿vale? Arriba... A la izquierda, para ver más o menos en qué zona están las cosas del mapa y tal, por donde me muevo. Porque si no a veces es un poco complicado descubrir todo, ¿sabes? Aquí hay otro cofre. Cinco mil guiles. Joder, este sí que iba cargado. Tenía más que el otro que habíamos pillado. ¡Lol! ¿Y esta tía? Una esfera en las habitaciones de la señora Yuna. Ah... Ya has visto lo que... Vais a flipar con eso. Qué guapo. ¿Recordáis que siempre está la Yuna como muy rayada? Lleva un tiempo que está rarita ya la Yuna y... Ahora vais a saber por qué. Lo que llevaba en la esfera del Jizcal... Que la consiguió en... Cuando se cayó... Se le cayó a Jizcal la esfera en el templo... No, mentira. En el etéreo. Pues ahora vais a ver qué es lo que llevaba esa esfera dentro. Bueno, no me interesa que me digas nada. Gracias. Ya me sé toda la historia del Seymour. O sea que... Un elixir. Gracias. He oído un grito. Está bien que celebremos la futura boda del venerable, pero con moderación, eh. Toma. Bla, bla, bla. Un etéreo. Ok. Y aquí hay un perro. Este me va a cesar. Mira. Cada vez que le clico al like se mueve el chucho. Ya no. Ya se ha cansado. ¿Por qué la señora tenía eso? A ver. Esto puede respetar algunas preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! Because I was not wise enough, he has suffered and become twisted. I could not protect him and his mother from the world and its cruelty. I will accept death as punishment for my deeds. But whoever is watching this, I implore you to stop, Seymour. Stop, my son. Wonderful. Will you be alright? Without us, no. Where you going? You saw it, didn't you? Seymour's bad news. But he's a master. Ah, fine. Stay here if you want. Come on, Wakka. Let's at least hear him out. This can't be happening. Now I'm like, no he's seen anything, you know? No can't believe what he's seen. Debe... 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 Debe haber algún error. Me quedará la esfera para devolverse a la yuna. Perfecto. Eh, la gente religiosa, tío. Nada. A su puta bola, ¿sabes? En fin. Mira, todo el mundo traumado aquí, todos llorando por los suelos y todo. A ver, Wakka. Viva la boda de Seymour, sí. Ehm... Vale, no. No hay que comprarle nada. Si le queréis, en todo caso, le podéis vender cosas. Vale, le podéis vender algo, pero... Tampoco es muy necesario, ¿vale? El dinero ahora mismo no... Kemari's up ahead. Go. Right. We will protect yuna. From anyone. Even a maester. This can't be happening. If he is truly at fault, it must be done. Seymour! Please be silent. Lady Yuna prays to the faith. Make me! Yuna! Yuna! Oh... But why? We saw Jiskil's sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna... Certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me then. What a pity. What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The Code of the Guardian. How admirable. Well... If you're offering your lives, I will have to take them. Maester Seymour! I trust my guardian with my life. But they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too! All right! Maester Seymour! So be it. You related to the combat? Well... Let's start. Eh... Ah... 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 No me he tocado mucho los equipos porque en realidad no es muy importante hacerlo. Vamos a hablar con Tidus para que nos suba el ataque de todo el equipo. Pero sobre todo el de los... No, de todo el equipo. No, mentira. Para que me suba el ataque de Tidus, solo de Tidus. Y además el turbo... Perdón, joder. El daño de ataque de todos los eones. Oh, mis sinceras apologias. ¿Seymour? Puedes ser un maestro, pero aún no voy a luchar. Tus ojos se queman con resolución. ¡Muy bien! Y este simplemente ataca, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Mierda, no tenemos el turbo de la Riku. Bueno, vamos a ver. ¿A estos qué se les puede robar? Ni me acuerdo. Una ultra poción. Bueno, una mierda. Vamos a meterles un freno a ver si se lo comen. Yo creo que no. Vale, pues sí, se lo han comido con patatas. Y vamos a ponernos con esta de momento, ¿vale? Un antifuego, por ejemplo. Porque ellos tres atacan siempre con hechizos elementales. Vale, vamos a ver qué le vamos a robar al tío este. Un ether más, ¿vale? Está bien, muy importante. Un electro de mierda. Y un hielo. Bueno, pues no hemos tenido suerte. Nada, da igual. Vamos a ver. Kimare. Auron. Vale, Auron. Vamos a utilizar... Perdón, esto no. Creo que el rompemagia no les afecta, ¿vale? El rompemagia es para que sus ataques mágicos sean más flojos. Vamos a utilizarlo encima de este. Vale, pues se lo ha comido. Autopoción. Vamos a meterle prisa a Auron porque esto nos hace falta. Vale, Riku, tú ya no me haces falta porque como no tienes el turbo... Sin el turbo no me sirves. Vamos a utilizar al tío este. También puedo hablar esta, a ver qué dice. Maestro, tenemos que parar esto. Esto no puede suceder. Vale, pues más defensa mágica. Vamos a romperle la magia a este otro de aquí al lado. Autopoción, se mete 1000. Ah, pues no, bien. No le aspeta que tengo antirrayo. Vale, perfecto. Vamos a meterle un... Probaremos con... A ver si se puede poner mudo. A uno de estos. No, no se puede. Creo. A lo mejor tiene bloqueo o algo así, pero de momento no hemos podido. Vamos a meternos prisa nosotros también. Y ahora vamos a... Hostia, pues yo que sé. Ataco. Vamos a ir con un turbito. Bueno, dos muertos. Vale. Este llama a Anima porque cuando le quitamos la mitad de la vida que tiene, más de la mitad de la vida que tiene, entonces saca a Anima, ¿vale? Tenía 6000 de vida, por lo tanto, le hemos quitado 3000 y pico, ponía ahí, no sé cuánto exactamente. Pues ya está, ¿vale? Saca a Anima y vamos a pelear ahora contra... Pues lo que seguramente es la parte más difícil de este combate, ¿no? Yuna, el nuevo Aeon. En realidad no es tan chungo, ¿vale? 18000 de vida, en verdad. 18000... Yo creo que con dos turbos de eones ya me lo cargo. Si tengo la suerte de que me salga el 9000 y pico. Por lo tanto, tampoco voy a gastar los turbos de nadie más. Vamos a sacar a Yuna directamente. Y ahora está diciendo que saque a el nuevo Aeon, ¿vale? No lo voy a hacer todavía. Vamos a sacar a Valleford. Y vamos a meterle el Turbo Lluvia de la Muerte o Rabio Bastador. Venga, va este. El rayito. Vale, 9000 y pico. Pues ahora, si... Retiro al Valleford. Y saco a otro Eon, a Ifrit, por ejemplo. Ya me lo he cargado al Anima. Sí, porque tiene 8000 y pico, vamos a hacerlo. Retiramos, ¿vale? Dale, por favor. Fuera, fuera. Esto, en verdad, lo chungo de esto es jugar sin utilizar el tablero y todo el rollo, ¿sabéis? Porque así yo, sinceramente, yo no lo veo tanto lo complicado. No se lo veo. Vamos a hacer una prueba. A ver qué pasa si le robamos a un Eon. Mina enmudecedora. No sé ni lo que es. Nunca lo he usado eso. Me cago en tu puta madre. No me metes a la Yuna, tío. Que me hace falta. Cola de Fénix. Venga, para arriba. Vamos, Yunis, vamos. No me jodas, tío. Metele prisa a la Yuna. A ver si le puedo robar otra de esas. Sí. Ahora roba 3. Bueno, Ifrit. Y nos cargamos ya a Anima, ¿vale? No voy a sacar a la Shiva todavía, ¿vale? Seguramente en este vídeo no la veamos. Pero no os preocupéis, más adelante ya la sacaré. Fuego infernal. Toma por culo. Ese poder que destruyó a Anima. ¡Eso poder que destruyó a Anima! ¡Eso será mío! Bueno, vale. A ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gilipollas! Vale, a ver. Por si no lo sabíais, Meteorita Ardiente lo que tiene es la capacidad de rompecoraza. ¿Vale? Vamos a ver si se la podemos romper. Vale, le hemos roto la coraza. Hielo más, más. A ver si me mata. Uf, casi me mata, eh. Vamos a ver si consigo que me pegue otra vez, una vez más. Y... Y me carga el turbo y lo mato de un turbo, tío. Aunque, espérate, ¿cuánto que tiene? A lo mejor lo mato con un... A ver. ¿Lo mato o no? Muerto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Lord Seymour! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hago? ¿Qué ha hecho? Espera un momento, no es nuestra culpa. Seymour struck first, él es el maldito. ¿Cómo ha hecho esto? Una, envíe él. ¡No, stop! ¡Suscríbete a él, trares! ¡Suscríbete! 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 ¡Semor es el malvado, ¿verdad? ¡Suscríbete a todos lo que sucedió! ¡No será tan fácil! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo hará! ¡Muy! ¡Niérgete! ¡Muy! Bueno, pues nada, tenemos que hacer la prueba Supuestamente estamos solos, ¿vale? Porque los otros han conseguido pasar, menos nosotros A ver, la prueba ¿Cómo era esta mierda? Si cojo esta esfera, esto de aquí se quita Y yo tengo que hacer que esto se choque primero Por lo tanto Vale, esto es para que esto venga aquí Perfecto Vale, 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 vale Vale, y esto tengo que cogerlo, a ver Vale, pues sí, vamos a pillar Ponemos esto aquí Y lo empujamos Vale Ahora volvemos a empujar Oh, no, creo que no Creo que ahora tenía que coger esa piedra que hay ahí de hielo Vale, a ver Un segundito, eh Que no me acuerdo muy bien de cómo se hacía esto Vale, esta se ponía aquí para romper el suelo, creo que era A ver No Vale ¿Aquí? Vale, esto sí Vale, perfecto Vale, 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 vale Entonces Entonces Vamos a ver Esta es de... ¿De qué es? De Macalania Bien Vamos a bajar Y esta la pondremos En... a ver A ver, a ver, a ver Dejame un segundo que piense La pondremos aquí Vale Ya tenemos el primer techo hecho Techo hecho Vamos a coger Y... Patapam Vale Ahora que tenemos esto y esto La estampamos Bien Y cogemos Esta esferita de aquí Esto es más que nada Porque esto era el pilote de hielo oeste Entonces Como ya no nos hace falta Porque ya está aquí Lo empujamos para abajo Y tendremos... El tercero El tercer techo hecho ¿Veis? Ahora esto se tira para allá Para el fondo Se ve bastante obvio, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Ahora Ahí se forma Y ahora vamos a por el segundo El segundo es el más fácil de todos El segundo es cogiendo esta de aquí Y ya está El segundo Vale Ahora ya podríamos irnos ¿Vale? Pero Nos hace falta La esfera de destrucción ¿Veis? Eso de ahí del suelo Tenemos que tocarlo ahora Lo que se acaba de formar Vamos para arriba Y pisamos aquí Cogemos la esfera Y empujamos esto Vale Ahora vamos a formar aquí El suelo No, mierda, mierda Antes de formar el suelo Antes de formar el suelo Tengo que hacer otra cosa Tengo que ponerlo aquí Ahora para que esto baje Pisamos aquí Y a continuación Ya lo mismo de antes ¿Vale? Una serie de De obviedades Que no veas No, espérate No hacía falta esto Cogemos la esfera, ¿verdad? Vale, sí, se puede coger Vale No me hacía falta Poner el La mierda está en el suelo Cago en todo Vamos a ponerla aquí Y vamos andando mismo Ya está Y se pone en esto Que no lo hemos utilizado Hasta ahora Se destruye el suelo Y cogemos el cofre Y ya está Ya nos podemos ir Ya nos hemos pasado el templo Aquí creo que venía Un arma de Kimari A ver No, una esfera de la suerte Por favor Díganos una oportunidad Para explicar No necesito Ya sé Lo que diré Los otros maestros ¿Qué significan? Lord Seymour Was the leader Of the Guado Before becoming A maester You're not letting us go Let you go Lord Seymour Would never forgive us If we did Wait, wait Disco Sphere We can show it to them You mean this Hey The Guado Take care of Guado Affairs Oh wait Run Well Ahora tenemos que escapar Fijaros en Oaka Miradlo, miradlo Ala Escapa, hijo puta Y nosotros aquí corriendo Contra el peligro Mirad los Guados como corren Son igual que en el Blitzball Son los tíos que más corren del puto mundo Y te pillan, eh Te pillan los cabrones Mira, mira, mira Mira como me pilla este cabrón Nooo Jejeje Ay, sí Os lo tenía que haber dicho Mirad, voy a dejar que me pillen otros Guado más Voy a dejar que me pillen Y os lo voy a enseñar Equipo Guaca Balón Petreo Ahí está Esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? El anterior intento no lo he conseguido Pero ahora sí Quería enseñaros que se pueden petrificar a los Guado Vale, vamos a continuar Ahora no os preocupéis Porque a partir de aquí ya No te persiguen los Guado Vale, importante que guardéis aquí, ¿de acuerdo? Muy importante ¿Por qué? Bueno, a ver, depende Yo sinceramente creo que no voy a morir Pero por si acaso Eh, guardar, ¿vale? Eh, en el equipo poneros a Auron Seguro, cien por cien Poneros a Auron Es importante Eh, Guaca también Y el Tidus Puede ser que queráis cambiar O Tidus o Yuna, ¿vale? Pero Yo, como soy un malote Me voy a poner el Arrico No No, 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 no No soy un malote No soy un malote Me voy a poner el Tidus Vale, aquí hay otro jefecillo De 18.000 de vida Exactamente la misma vida que tenía Eh, ánima Por lo tanto es un jefe Pues considerable, ¿no? Vamos a meterles freno Tienen guardia todos Cago en la puta Hostia Y le ponen locura Locura lo que hace es que Ataca mucho más fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte Vamos a meterle niebla Para que no nos pueda dar Vale, está ciego ahora, ¿eh? Falla Perfecto Vamos a meterle rompebrazo a este Por si acaso Nos pega una yesca Vale, ahora nos pegará más flojo Y vamos a ponerle prisa A nadie Vamos a sacar a Yuna Y con Yuna Venga, va, venga, va Vamos a ver Que... ¿Quién es este personaje nuevo? A ver Me parece que soy gilipollas ¿Vale? Porque... Bueno, no, no, no Ese monstruo creo que no resiste al hielo Creo que no resiste al hielo Vamos a probarlo Si resiste al hielo Soy gilipollas ¿Vale? ¿Vale? Tienes Maxxs Unhé ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Es unhé Vale No ha resistido ¿Vale? Al turbo Vamos a terminar rápido Esto le metemos otro turbo más Y me lo cargo Pero que sepáis que Shiva lo que tiene es golpe celestial Que lo que hace es que te mete retroceso Como un ataque de mora Y hielo y hielo más ¿De acuerdo? A lo mejor con un hielo más me lo cargo ¿Vale? Pero no me quiero arriesgar Tampoco O sea que vamos a acabar ya pronto Click Boom Oh y tampoco he probado con Riku A ver que es lo que le podíamos robar Al monstruo este Un fallo por mi parte Porque lo podría haber probado A lo mejor le robaba algo chulo Como al ánima Y que le robaba minas de no se que ¡Praise be to Yevon! That's what I would have said If I was a follower of Yevon We were all there And in one piece Even if I had a headache From wondering what was in store for us next We're under the lake ice, right? Creo que si, claro Veis, estamos debajo del lago Y eso es el templo Vamos a hablar con Auron A ver ahora ¿Qué ahora? Me wonder ¿Qué ahora? Uh, actúe primero y piensa después, ¿no? Digo, ¿no puedes ser un poco más responsable? Todos dependemos de ti, ¿sabes? Una lectura No, no, no Just una sugerencia You should place trust in your friends But you can't expect someone to protect you all the time You would do well to remember that Is that a lecture? It's advice Bueno, vamos a... A guardar tampoco Porque no nos hace falta guardar aquí Vamos a avanzar Con Waka, si hablamos Nos va a decir una gilipollada Como un castillo De las suyas Que me cae más mal que todo A ver si me deja coger el cofre Detrás de Quimar hay un cofre, ¿vale? No os vayáis sin cogerlo Vale, ahí hay un cofre No, no me deja cogerlo Tenemos que esperar a que se aparte Vamos a hablar con Waka Hey, Waka ¿Puedes acerrarse? Mira, solo hicimos lo que tuvimos que hacer No importa ¿No ves? Siempre he caminado el camino de tu Pero ahora, yo soy un traidor ¿Cómo se puede suceder? ¡Dame! No es Riku's fault, ¿verdad? No sabes cómo me siento Bueno, pues nada Estoy seguro que Uni está bien Ella está bien respirando y todo ¿Cómo se está con Lulu y Waka? Mmm, bueno Waka está en shock No me da mal Y Lulu, bueno She's so together I guess Well, just give me five or six more years So, Kimari, how do we get out of here? Hey, don't change the subject Recline Kimari too Only those who try will become Huh? I think he means You have to work hard If you want to be like Lulu Oh, I will Kimari think Riku should stay Riku Huh? Hey Hey Are you saying I'll never be like Lulu Kimari How can you laugh How can you laugh at a time like this? Yuna? I wanted to confront Maester Seymour I wanted to confront Maester Seymour about his father I wanted to convince him to turn himself in In exchange for marriage? Yes If that's what it took So What did Seymour say? He didn't Now Now I don't even think it was worth it I should have told you what I was going to do Enough Dwelling in the past Is futile Hey You don't have to say it like that You want to waste time listening to her regrets? You don't have to say it like that Our immediate concern is Yuna's pilgrimage Are you willing to go on? Yes But then Do you think Yevon will allow it? The Faith are the ones that give power to the Summoners Not the Temples or the Teachings If the Temples try to stop us Then we will defy Yevon if we must Whoa I can't believe you said that Sir Oren? Count me out We have to atone To make up for the sins we have committed Of course It's not like I ever liked Maester Seymour, yeah? No way I'll ever forgive him for killing Lord Jisco And for trying to do us all in two, you know? But still The bunch of us going against Yevon? No way But still We have transgressed And must face our punishment We must go to Bevel We must speak with Maester Micah And explain what There is no other way I agree Sir Oren? So it is decided Will you come with us? I am the Troublemaker after all Yeah, that's right You can always count on Oren to complicate things Yeah Kimari roars And Oren runs off And I never asked you to follow me Hey, but that's what friends are for Right? Yep Thank you Huh? Friends, huh? Man, how can you all act like nothing's wrong? Must got nerves to steal or something You're too edgy Listen to the hymn and calm down Is that coming from Yes It is Yevon's gift It soothes the hearts of the faithful Jack used to sing this song Yeah, over and over But not this good Another trait you share What? You were listening? Jeez, can I get a little privacy? Your singing reminded me of Spira Oh, right You're not originally from Xanarkand Are you? You homesick? Maybe Say, how'd you get to Xanarkand anyway? Sin? Uh-huh I thought so That proved it Sin was the link between Xanarkand and Spira Which means If we kill Sin I'll never be able to go home The singing stopped There's something here The crowd Sin! The toxin Watch out It was then I knew That Sin Really was my old man For the first time I was finally able to believe it The song You were listening to What is it this time? Xanarkand Ah You homesick too? That's not your world anymore You're Sin now Hey I'm older now You know I know You want this to end I'll find a way Promise I'm offing relies That's not where you can I'll find a way Oasis I know I'll cach she I'll find a way Muy bien Muy bien Bueno, pues nada Llegamos aquí A un sitio De repente Una especie de oasis Es esto Y lo continuaremos en el próximo vídeo A partir de aquí ya no voy a grabar nada más Que si no, se me va a largar Pero una puta barbaridad Y luego editar esto duele mucho O sea que, youtubers, como siempre os digo, espero que os haya gustado este vídeo Y nos veremos en el próximo Un abrazo y hasta la próxima, chao